¡Oye! ¡Vaya! Dice Que tu amor Bellido Y tú sabes Vamos a dedicar esta canción A todas las mujeres de este planeta Ya sabes Bellido Un papayo A mí Solo tú Eres mi universo Con buen sabiento Que te llevo dentro Solo tú Ser eres mi universo Con un beso grande Ese es un menú Baby De tu bello Yo sé Yo te pego Yo me fallo Señorita Baby De tu bello Yo sé Yo te pego En todo el corazón Señorita Señorita Esa reina Yo se pido A mí Madre y Adiós Señorita Señorita Esa reina ¿Qué? No hay De tu bello ¡Gracias!